Alex Amariego, felicitaciones, campeón junior del año pasado y ahora te lleva al campeonato Seria, un gran logro. Muchísimas gracias, sí, mi campeonato americano realmente sin palabras, la verdad estoy muy feliz, realmente no sé, esa última vuelta fue el toque, ese me dio la última esperanza, el último respiro, yo igual seguí con todo hasta el final, trabajando durísimo durante la semana, siempre manteniéndonos ahí entre los primeros, siempre en la conversación, como dicen, y muy bien, realmente estoy muy feliz. Pues no fue fácil, porque en la pre-final tuviste un toque, te largaron, te dejaron casi último. No fue tan fácil, en la pre-final largué en cuarto y caí para décimo octavo, pude recuperar hasta la séptima posición, un buen ritmo de carrera teníamos, yo estaba súper confiado, fue que podía a lo mejor hacer un podio y hasta el final, como dicen, que el precedero alcanza, hasta el final no largué el acelerador y bueno, se me dio gracias. Y ibas expectante lo que podían hacer con Techa y Grimaldi, que venían muy juntos. Claro, venían muy juntos, yo estaba ahí expectante a ver qué era lo que, cuál era el movimiento de ellos y bueno, aproveché lo más rápido que pude hacer. Bueno, además del título sudamericano, el big campeonato, también te llevas el ticket para Portugal para disputar tu segundo Mundial Rotax. Así vimos, big campeonato consecutivo encima y de nuevo el Mundial, aproximado, ahora en la categoría seria. Vamos a ver qué tal se nos va. Bueno, ¿a quién se lo dedicas? ¿Cómo? ¿A quién le dedicas este logro? Le quiero dedicar a todita mi familia, a todos los paraguayos que estaban viendo en la carrera, que estaban ahí pendientes, que me mandaban fuerza, motivaciones, a todas las marcas que me apoyan. Muchísimas gracias, la verdad, no, no, sin palabras. Claro, gracias a ti.